Esa fue la primera parte de la historia en Gamarra el día de hoy, pero en la tarde el panorama cambió. Rocío Pachari nos trae las novedades ahora mismo desde el Emporio Comercial. ¿Cómo estás, Rocío? Enrique Paola, muy buenas noches. A esta hora ya el panorama es distinto, hay menos afluencia de público. Estamos en el cruce de Girón Unánube con Antonio Basso, pero la seguridad continúa aquí en el Emporio Comercial de Gamarra. El primer día ha sido positivo, según los propios comerciantes, ya sin ambulantes. Sin embargo, durante el recorrido que pudimos hacer, encontramos a un grupo que se negaba a abandonar Gamarra, pese a esta ordenanza de hace tres semanas y a una multa de 2.100 soles para aquellos que continúen en la informalidad. Vamos a presentarles lo que pudimos recoger esta tarde. ¡Ay, ese señor es mi piraña! ¡El señor es el más fuerte! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! Pese a la ordenanza municipal y el mega operativo con policías y serenos, se resistían a abandonar las calles de Gamarra. Hasta el último vamos a vender, hasta el último vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar hasta el último, señor Corsay. Este hombre de polo verde incitaba a los vendedores a tomar las pistas. Entre los jirones Humboldt y Gamarra ofrecían vestidos y polos frente a la mirada de los policías y no se retiraban. A ver, señorita, salieron los ambulantes de Gamarra, ahora están todos 28, aviación, parina, coche, están todos alrededor. ¿Ha cambiado algo? Pero se está empezando por dentro, se está empezando por dentro y usted no está cumpliendo, lamentablemente. Señorita, si uno vende la mano, señorita, eso no es un delito. Ustedes se van a quedar, entonces. Y nos vamos a quedar. Hasta el último, hasta el último nos vamos a quedar. A los pocos minutos tuvo que ser la propia Susel Paredes, gerenta de fiscalización, quien llegó para pedirles que se retiren. Tengo cuatro, digo que me tienen algo, no pueden decir nada. A mí me da cola porque todo, como los ambulantes, me van a dar esta polla. ¿Qué pasó con este ambulante que se resistía? Es un infractor, encima de infractor, malcriado, agitador y he venido personalmente a decirle que se tiene que ir. ¡No, déjalo, déjalo, déjalo! Después de este pequeño enfrentamiento, todo volvió a la normalidad. Los comerciantes formales saludaron esta medida, indicando que cada puesto es una inversión de más de mil dólares. Me parece muy bien que los ambulantes, porque mucho desorden había. ¿Dejaban que la gente entre? ¿Acá también había ambulantes en la puerta? Sí, pero ahora ya no hay. La alquila de primer piso está como dos mil quinientos dólares. ¿Y más arriba? Más arriba está menos, ya. Son tercero y cuarto piso está a mil dólares. Ni llantos ni reclamos. El municipio de La Victoria ha decidido no dar su brazo a torcer para darle este nuevo rostro a Gamarra. Bien, Paola, Enrique, teníamos allí entonces las dos versiones, pero ahora la pregunta es cuántas multas se han aplicado hoy en este primer día. ¿Su celpare de gerente de fiscalización no tiene el balance con esas declaraciones? Se han multado como a... hasta ahorita no tengo el balance en general, pero más de diez, ¿no? Sí, y eso que la norma hoy día entraba en vigencia. O sea que también hay que ajustar el trabajo de los fiscalizadores. La multa tiene dos partes, la parte económica y la medida complementaria, que es el decomiso o la clausura. Bien, entonces estamos observando ocho y media de la noche. Este es el panorama de Gamarra con este nuevo rostro. A esta hora, normalmente, Paola, Enrique, las calles aún estaban con ambulantes. Ahora, bueno, se han trasladado hasta la avenida Aviación. Sin embargo, aquí en el damero A y B podemos observar que está bastante limpia. Ya la gente se está retirando, las galerías se están cerrando y recordemos que la carga y descarga de mercadería solamente es de diez de la noche a ocho de la mañana. Podemos observar entonces que todo se está realizando ya con normalidad. Los últimos movimientos, la gente ya se retira. Hay niños, algo que no se observaba en otras veces porque era muy difícil trasladar coches de bebés, ancianos, pero esta vez es diferente. Es el panorama, entonces, que tenemos desde el emporio comercial más grande de Latinoamérica en la victoria. Paola, Enrique, con ustedes. Gracias, Rocío. Proceso desafiante, complejo. Todo lo que signifique formalizar en el Perú siempre va a significar un gran reto.